Señores, aquí vimos al señor Sierra, miren nomás que avionazazazo se trajo para volar. Dice que porque ya no puede con el amigo, es el chupero amigo, que tal, miren nomás. Aquí está el super señor Sierra, que tal. Sí, Sierra, ¿dónde se deben de apagar los motores? Ah, perdón. Quita la comentación.